Manual modernizado de supervivencia definitiva de NET Sobrevive al internet y a la vida Parodia por LuisGF1 Aprendí a ser un avioncito de origami Mi objetivo es mejorarlo y cuando menos se lo esperé lanzarlo en la cara del profesor Torres Te van a funar, pendejo Deténgase, ipsofacto, intrínseco, cautivo, tiranizado, verosímil y desfavorable, infausto ¡Fue mi primo! ¡Tengo Alzheimer! ¡Me dio autismo! ¡Me identifico con garbanzos! ¡Buen intento! Me referí a la envergadura de su avión ¿Vergadura? ¿Qué me ves? ¿Te gustó? ¡Lárgate! Si le gustas, Loomer, deberías ser más gentil, ¿o gay? Lo que tú quieras, mami Yo por ti hasta se la chupo al NET ¿Qué? Miren a esos cabrones, dicen que llevan estudiando aquí desde la era de Neandertálica Escucha, NET, yo te chupé el pene Ahora te toca chupármelo a mí Una ayudita, para un hermano Esa madre no era harina, era de la buena Ahorita vemos qué pedo Si se te va el avión, procura llegar unas dos horas antes al aeropuerto Tenemos un bebito Hay que prepararlo para dificultades Si los jóvenes no están preparados, podría ser culpa de la generación anterior Si no te comes la verdura, te mueres Niña Blanca, cuando yo tenía tu edad, no tenía que comer, así que agradece ¿Tú pediste un par de huevitos con chorizo de bisonte? No juzgues, estoy practicando No culpes a la noche ¿No eres Luis Miguel? Estoy practicando, tengo asco, testículos de toro ¿Tienes testículos de toro? En la comida, mujer, enfócate, Moe Ay, bueno, ya se murió Quedó una piernita Pues para un caldito, ¿verdad? No, algo rico La tengo chiquita, Moe Está bien Yo la tengo grande No te escaparás Consejo número 107 Puedes fingir ser alguien que no eres Pero nunca engañarás a quienes en verdad te conocen Así que deja las publicaciones mamadoras ¡Simon Nelson está muerto! ¡Ahora soy el cook! ¿Qué? ¿Me da su autógrafo? Soy un gran fanático, señor San Andrés, desde la infancia ¿Es cierto el misterio del Bigfoot? Eh, no hay Bigfoot, pero sí un Big Dick Una vez unos amigos me bajaron los pantalones y dijeron que tenía el culo muy peludo Después me vi al espejo y me di cuenta que era cierto El tronco es hacer el agujero ni tan apretado ni tan grande Que quede bien lubricado, resbaloso Hay que meterlo con calma, pero con decisión, que amarre Ok Si quieres que dure más tiempo Dale el chilillo ¿Una vez dentro le doy más fuerte? Yo diría que no, mijo Lento porque se raspa La madera es algo delicada Los accidentes pasan Cuidado en donde metes tus miserias Esta máquina intentó seducirme No olvides que el tiempo se agota Asegúrate de enfocar el tuyo en algo que realmente disfrutes